Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Vamos a hacer nuestro vídeo respondiendo comentarios. Y como siempre, pues nos animamos a que os suscribáis, actives la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. Bueno, comentaros que estamos aquí pendientes de Solaria. Hemos entrado a un precio de 13,40. Tenemos el gráfico que ahora mismo en velas diarias. Vamos a ponerla en velas horarias. Cada una de estas velas es una hora. Hemos entrado en 13,40. Empezado, bueno, empezaba más o menos en el precio donde cerraba en el día de la sesión del viernes. Tenía caídas y luego remontaba. Y nosotros hemos decidido entrar. Primeras zonas, en este caso de resistencias, este antiguo soporte, la zona de 13,92. Y luego ya sería esta zona de 14,77. Hemos entrado en 13,40 y le hemos puesto el stop en 13. No nos gustaría que durante la sesión de hoy perdiese estos mínimos que nos ha marcado en la zona de 13,26. Bueno, como os comentamos, el stop lo proponemos en 13 para hoy, para todo lo que dure la sesión. Y cuando cierre la sesión seguramente lo modificaremos. Eso lo comentaremos en el vídeo de la tarde. Todos estos vídeos vienen patrocinados por esta página web de chollosdeluxe.com. Si navegáis por la página podéis encontrar multitud de ofertas y de descuentos. Además, si no os queréis perder ningún chollo podéis seguirlos tanto por Telegram como por WhatsApp. Además, os dejaré el enlace en descripciones. Bueno, vamos con vuestros comentarios. Aquí Pedro nos manda un evento con O. Muchas gracias. Vamos a ver. Vamos a dar aquí. Para ver que hemos visto este mensaje. 0,30, 11. Buenas tardes, Alejandro. A mí. Si me gusta este formato, aclaras dudas de otros usuarios y valen para los demás. Mil gracias. Pues perfecto. Muchas gracias. Tirodín. Comparto el comentario anterior. Aclaras dudas de otros usuarios y valen para los demás. Algo más breve, mejor. Sí, bueno, la semana pasada es que hicimos este vídeo contestando a dos semanas de comentarios. No pudimos hacer el vídeo de la semana, digamos, de semanal. Y acabamos contestando de dos semanas. Pepe Lar nos comenta. Buenas tardes, Alejandro. Lamento la mala noticia familiar. Mucho ánimo. Muchas gracias. La verdad que, bueno, son malos momentos. Aquí también. Buenas, Alejandro. Comentaste hace varios días. Que estaban mirando la posibilidad de entrar en Aertesystem. Llegaste a entrar. ¿Cómo ves el valor en estos momentos para entrar? Gracias por tu trabajo y excelentes análisis. Muchas gracias, Pepe Lar, por tus palabras. Vamos a ver Aertesystem. Bueno, no entramos en Aertesystem. Vamos a ver dónde tenemos aquí. No llegamos a entrar en Aertesystems. Aquí, como podéis ver, porque nosotros estamos piscinando esta zona de 61,8% de retroceso de toda esta subida. Que era más o menos donde veíamos aquí esta zona de soporte. Parecía que estaba aguantando. Y nosotros estábamos esperando un rebote de aquí para entrar. Pero lo que hizo fue acabar perforando este soporte con hueco. Y como veis, pues está la acción cayendo. La siguiente zona de soporte que le veríamos sería esta zona de los 12,80% y luego ya esta zona de 6,80%. De momento nosotros seguiríamos vigilándola, pero le pediríamos que superase esta directriz bajista. Vamos a ver, ya que estamos aquí, vamos a ver Solaria. Vamos a ver Solaria. Aquí tenemos. Bueno, de aquí Solaria, como podéis ver, pues bueno, nosotros tenemos aquí analizada la acción. Está en esta zona de soporte de aquí, que nosotros hemos empezado hoy la operativa. Ya lo comentábamos en el vídeo de ayer. Ha empezado cayendo, como hemos comentado. Y bueno, ha empezado a rebotar. Nosotros, pues veríamos con malos ojos que hoy acabase perforando esta zona de 13. De ahí que hayamos puesto el stop en esa zona de 13. Como hemos contado, le digo algo ya, si hoy acabase, cuando acabe la sesión, ya decidimos dónde ponerle el stop a Solaria. De momento, como hemos dicho, lo tenemos en 13 para la sesión de hoy. Cuando cierre, ya os comentaremos qué haremos. Bueno, continuamos. Vamos a ver. Pedro, a crear dudas siempre está bien. Pues muchas gracias. Hace buenas una vez más. Gracias por este formato. El dar una respuesta semanal puede que, según el caso, sea tarde. Saludos. Pues sí, la verdad que a veces hay cosas que pasan, digamos, en diario que ya es un poco tarde. Nosotros somos, digamos, inversores de medio y largo plazo. Así que, bueno, solemos mirar sobre todo velas semanales e incluso velas mensuales. Aunque para hacer los vídeos, pues bueno, hacemos lo de las velas diarias. Y para contestar los mensajes, pues bueno, lo hacemos también una vez a la semana. Si tuviésemos mucha carga, mejor, de mensajes y de preguntas, pues lo podríamos hacer cada dos días o algo así. O incluso diariamente. Pero bueno, eso lo tendríamos que ver con el tiempo. Ángel, buenas Alejandro. A mí también me gusta el formato y me gustaría que analizaras Farmamar. Que el trago de Grifor puede que pague los platos. Muchas gracias. Y sigue así. Pues muchas gracias, de verdad, Ángel. Vamos a ver Farmamar. Vamos aquí. Vamos a verlo. Bueno, Farmamar, ya comentamos en el vídeo de este fin de semana que está también, por menos, mejorando en el corto plazo. Aquí tenemos a Farmamar. Vamos a quitar esto. Aquí se vea bien el gráfico. Aquí lo tenemos en velas diarias. Y bueno, aquí si acaso, lo que hemos comentado muchas veces, aquí la única pega que le tenemos a Farmamar, es que tenemos un triángulo bastante claro que había roto a la baja. Y tenemos objetivo bajista zona de 27,75. Es lo único que nos chirría de, digamos, este movimiento que está teniendo en el corto plazo. Donde tenemos este movimiento lateral, algo alcista. Podría ser un canal alcista, pero como veis, con un poco pendiente. Y donde tenemos objetivo alcista, en este caso, de corto plazo, a esta zona de 45,60. Lo que nos gusta, pues, que, bueno, consigue superar esta zona de resistencia. Luego la hacía servir, como veis aquí, pero perfectamente como soporte. Y nuevo rebote al alta. Bueno, veremos qué sucede. Y como comentamos, pues, lo único que nos chirría de esta mejora en el corto plazo es este objetivo que aún tiene pendiente. Que no tiene por qué acabar cumpliéndolo. Podría tranquilamente acabar anulándolo. Pero, lógicamente, bueno, podría, como hemos comentado una vez, ir a cumplir este objetivo alcista. Y luego venir a cumplir este objetivo bajista. Pero, bueno. Aquí, también, lo que nos está gustando es que la media móvil 200, como estáis viendo, pues, ya se está aplanando. Y si sigue por encima de ella, acabará dándose la vuelta y girándose al alta. Bueno, vamos a intentar ir más rápido. Que no se nos haga un vídeo muy largo. Rock. A mí me gusta mucho este formato. Muchas consultas que hacen otros usuarios. También los encuentro útiles. Y está bien tenerlos todos juntos. Pues, muchas gracias. Seguimos haciendo estos vídeos. Pedro, muy interesante. Muchas gracias. Diego, muchas gracias Alejandro. Gracias a ti, de verdad. 0,3, 0,11, mucho. Me ha gustado mucho. Alejandro, tengo dos valores en cartera y otros dos en previsión para entrar. Grifols habrá que esperar, como dice bien. Hay que aclaren sus chanchullos. Pues, sí, la verdad que Grifols está peligrosa. En el sentido de que se moverá más que, bueno, sobre todo a golpe de noticias. Y acaba teniendo razón Gotam. Puede tener caídas muy duras. Y, por el contrario, si acabasen dándole la razón a Grifols. Pues, obviamente, podría acabar rebotando también con fuerza. En este caso, Grifols. Vamos a verla. Pues, lo único positivo, entre comillas, es que está aguantando una zona muy importante de soporte. Y que, como lo pierda, pues, puede mover caídas muy duras. Y es esta zona, que nosotros tenemos marcada de 7,80 a 8,11. De aquí, como veis. Pues, bueno, aguanta esta zona de 8,11. Y está teniendo un tímido rebote que veremos en qué acaba. Veremos. Bueno, nosotros estuvimos leyendo que podría ser también... Tema de jurisdicción. Ya que la forma de contabilidad de las empresas se ve que es diferente en España. La legislación española con la legislación de Estados Unidos. Y ahí puede estar el kit de las cuestiones. Veremos en qué queda. Nosotros, en este momento, estaremos alejados. Nos gusta operar a cosas más sencillas, más fáciles. Bueno, Guillermo, gracias, como siempre. Si entrara en el de las sugerencias y comentarios, tubos reunidos. Vale, vamos a ver tubos reunidos. Vamos a ver. Tubos reunidos. Supongo que es a este. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos tubos reunidos. Y, bueno, ha sido muy bajista en el largo plazo. Que sí que es cierto que está mejorando. Aquí, de hecho, superaba esta zona de resistencia. Tuvo aquí una grandísima subida. Y luego, pues bueno, aquella zona de resistencia le ha servido de soporte. Y sigue rebotando. En el corto plazo, pues creamos sobre todo esta zona de 0.50. Y podría mejorar si acaba superando. Aquí tendría resistencia en la zona de 1.06. Que son los máximos que vemos aquí. De esta gran subida. Pues aquí podría seguir mejorando. Es una acción, bueno. Digamos que es muy volátil. Que si no entrase en un buen punto, pues podría ser complicada. No sabemos si estás dentro o estás vigilándola. Pero bueno, sí que es cierto que ha mejorado en el corto plazo. De hecho, bueno, estaba cotizando. Pues aquí a zonas de 0.1. O sea, 0.10 céntimos. Luego el otro mínimo que tenía es 0.20. Y desde aquí, pues bueno, tuvo un fuertísimo rebote. Hasta la zona un poquito por encima del euro. Y de aquí caída nuevamente a la zona de 0.50. Así que, lógicamente, el que hubiese entrado aquí en esta zona, por ejemplo, de 0.20. Pues claro, subir hasta 1. Y haber vendido ahí, pues una muy buena operativa. Pero el que haya entrado en 1. Y se haya encontrado la caída hasta 0.50. Pues ahí estaría perdiendo el 50% de su capital. Bueno, de aquí hemos comentado, perdón, pues ha rebotado al alza. Y bueno, nosotros vigilaríamos sobre todo esta pequeña directriz que hemos marcado alcista de corto plazo. Y simplemente seguir vigilándola. Como he contado, no sabemos si estás dentro o estás fuera. Siempre es diferente estar dentro que estar fuera. Nosotros si estáis dentro, como hemos contado, vigilaríamos a media móvil 200. Esta directriz que hemos marcado alcista. Y sobre todo a zonas de 0.50. Perforada a la baja, podríamos ver caídas en técnicas reunidas que pudiesen, por qué no, volver a llevarla a esta zona de 0.20. Por lo contrario, superar esta zona que nos dejaba como resistencia podría ser positivo para esta acción. Aunque, como estamos comentando, es muy volátil. Surcio, gracias. Creo que este formato, compartiendo con la comunidad, está perfecto. Pues muchas gracias, vamos a seguir con ello. Ace nos comenta, buenas, gracias por el análisis y sus comentarios, saludos. Muchas gracias Ace, uno de los habituales. Pedro, también otro de los habituales. Buen vídeo, muchas gracias. SantiLucci, enhorabuena por tus análisis. Abrazaco, enorme. Pues muchas gracias, la verdad que estamos necesitados de cariñito. Muchas gracias, de verdad. Handy, Handy200, gracias. A ti muchas gracias también. Famino, gracias. Pues la verdad, también muchas gracias. También es otro de los que nos suele dejar su mensaje. Muchas gracias, aquí tenemos también a C, uno de los habituales. Nos comenta, buenas, gracias por el análisis y sus comentarios. Saludos, muchas gracias. Alejo bolsa, otro de los habituales. También, por menos últimamente, nos está también mandando muchos mensajitos. Muchas gracias, eso también nos ayuda. Y aquí como comenta, pues gracias por compartir tus conocimientos. Pues nada, muchas gracias. La bolsa es muy complicada, muy difícil. La mayoría de los inversores retail, bueno, incluido, pues se puede decir que acaban perdiendo. En bolsa, así que es muy, muy difícil ganar en bolsa. Eso hay que tenerlo siempre claro. Como siempre comentamos, si tú años tras años estás invirtiendo, estás perdiendo dinero, pues lógicamente lo que tendrías que cambiar es de método. Handy200, gracias. Dice, no sé si soy yo, pero se suena algo flojo el vídeo. Este es del 24, bueno, lo miraremos a ver qué ha sucedido ahí, podría ser. Raúl, dice, no me ha pasado una Paypal, pero puede estar bien, gracias por el contenido que vas a traer el fin de semana. Sí, ya comentaba, bueno, hemos analizado Paypal. Podemos volver a verla rápidamente. Podéis ver el vídeo que hicimos precisamente el domingo cuando veíamos Paypal. Bueno, nosotros aquí simplemente Paypal, pues bueno, una acción que había subido muchísimo, muy fuerte. Aquí dejaba un clarísimo techo y de aquí, tras dejar este techo, caídas también muy fuertes. Siempre que haga un techo o una acción, casi lo mejor es salirse de ella el que esté dentro, porque las caídas pueden ser bastante grandes, como ha sido el caso de Paypal. Bueno, aquí lo que a nosotros nos parece interesante, lo hemos comentado, que aquí tiene esta directriz bajista. También tenemos marcada esta zona de soporte que va a pasar a ser resistencia. Y en el corto plazo estamos viendo que, como veis aquí, pues en el corto plazo está respetando esta directriz altista, aunque como veis aquí simplemente tiene dos toques, este de inicio y este de aquí. Así que sería interesante que siguiese, digamos, respetando esta directriz altista de corto plazo. Nosotros la vigilábamos, porque aquí, como veis, superaba a media móvil 200, superaba también a directriz bajista, y la estábamos vigilando porque si superaba esta zona, sobre todo a cierres, si superaba esta zona de los 67,20, se podría intentar una operativa. Aquí lo que sucedió es que no pudo con la resistencia, de hecho nos dejó luego una vela roja bastante grande, y de aquí, bueno, perdíamos esta directriz bajista, perdíamos la media móvil 200, y veremos qué ocurre en el caso de que caiga a buscar esta directriz alcista. Nosotros la vamos a vigilar, ya lo hemos comentado, y si supera a cierres esta zona que ha dejado ahora de resistencia de los 68,24, seguramente intentaremos una operativa. Bueno, continuamos, estamos aquí por Raúl, Alejo Bolsa, gracias por los análisis y tus comentarios. Pues muchas gracias a ti, David. Aquí como comentaba Pedro, con Grifos hay que tener muchísimo cuidado, pues la verdad que sí, hay que tener cuidado porque aquí ya entran cosas aparte de que la empresa lo esté haciendo bien o mal en el sentido estricto, digamos, de su negocio, pues ya entra también el tema de la contabilidad. Así que eso siempre es complicado, y sobre todo en Estados Unidos que son muy duros con esos temas. Ángel, muchas gracias a Jandro por tus vídeos de comentarios, puedes analizar en C, muchas gracias, y ánimo con tu pérdida. Muchas gracias, la verdad, por el ánimo. Vamos a ver en C. Rápidamente, vamos a ver en C, que no sé si hace tiempo que analizábamos. Bueno, pues en C aquí lo que podemos ver en el gráfico, ha sido, como veis, nos subió bastante hasta esta zona de 7, luego tuvo unas fuertísimas caídas, y de aquí sí que es cierto que venía mejorando. Y aquí, bueno, nos podíamos marcar esta directriz alcista, y como siempre cuando comentamos, pues cuando se acaban perforando las directrices, en este caso alcistas, pues las dos opciones que hay es que luego se mantenga en un lateral, como está haciendo en este caso en C, o ver caídas. De momento está manteniéndose en el lateral, y aquí hemos marcado esta zona de soporte, de la zona de 2,70. Un cierre diario por debajo de esta zona de soporte, puede atraerle más caídas a ENCE. También estamos viendo que está ahora mismo, como veis aquí, escuchando esta zona de resistencia de la media móvil, 200, que de momento no puede con ella, así además nos ha dejado una vela roja que podría atraerle más caídas. Resistencias, aquí tenemos esta directriz bajista, la zona sería de 13,15, y luego sobre todo esta zona de resistencia horizontal, la zona de los 3,38. Aquí Fiamino, gracias por el vídeo, muchas gracias a ti también por comentar, pepelar, buenas, buen vídeo, acciones en el radar y cartera, muy interesante, gracias por tu trabajo, y saludos, pues sí, ya hemos hecho esos vídeos, los podéis ver, estáis en el canal, espero que os sirva de ayuda, cualquier duda que tengáis, pues también nos la podéis dejar. Hace, buenas, gracias por los análisis y sus comentarios, acciones en el radar y cartera, muy interesante, saludos. Pues sí, muchas gracias, nosotros también pensamos que es interesante, así que esperemos que lo hayáis disfrutado o lo vayáis a disfrutar esos vídeos. Víctor nos comenta, muchas gracias a Alejandro, pues muchas gracias a ti, de verdad Víctor, por tu comentario. Enrique, buen vídeo, pues muchas gracias. Pedro, uno de los habituales, también nos da las gracias. Handy, también nos da las habituales, muchas gracias, gracias a ti, de verdad. Famino, gracias por el vídeo, ARM regular y Paypal fatal. Bueno, Paypal la acabamos de ver, ya hemos explicado, nosotros esperamos de Paypal, y vamos a ver ARM, que os recordamos que ARM la tenemos en la cartera de 0 a 1 millón. Y de momento, bueno, nosotros estamos en positivo, y veremos que acaba ocurriendo. ARM, como ya os dijimos en su momento, es una acción, que ahora en su vuelta a la bolsa, pues tiene muy poco histórico, lo que estamos viendo es que se está atragantando esta zona de resistencia, que iría desde la zona prácticamente de 78,50 hasta esta zona de 80. Superarla sería interesante, ya que podemos volver otro movimiento al alza. De momento, que estamos viendo resistencia en esta zona, de aquí está cayendo. De momento está respetando esta directriz alcista, veremos que ocurre en la sesión de hoy, de esta tarde. Y como veis aquí, bueno, tenemos marcado esta zona de antigua resistencia, que ahora pasa a ser soporte, que es esta zona de los, prácticamente, 69 dólares. Temos marcado, en este caso, de aquí como veis, un poco también, un poquito más abajo, esta zona de 67,15. Así que para nosotros el soporte, que será de 67,15 a esta zona de 69. De perforar a la baja de la zona de 69,15, eso es todo hacer de diario, pues sí que sería ya, entre comillas, malo para la acción. Aunque como hemos comentado, nosotros esta acción la tenemos a largo plazo, ya sabéis que hemos puesto el stop por debajo de su zona de mínimos. Así que si perdiese esta zona de los 46,30, así que, lógicamente, podríamos ver caídas bastante grandes en ARM y nosotros nos saldríamos. De momento estamos viendo lo que estamos comentando, que no puede con esta zona de resistencia y que si pudiese superarla, pues nosotros esperaríamos un nuevo tramo de subidas para ARM. Bueno, veremos qué ocurre, sobre todo en la sesión de hoy y sobre todo en esta zona que hemos comentado, de 67,10 a esta zona de 69. Y Paypal, bueno, fatal, sí, lo hemos visto en el anterior vídeo, caídas muy fuertes, pero bueno, parece que en el corto plazo quiere intentar recuperar y veremos si lo acaba consiguiendo. Alejo, o sea, muy interesante, tus opiniones y comentarios. Pues muchas gracias, AC, buena, gracias por los análisis y sus comentarios, saludos, muchas gracias, saludos también para ti, AC. Pedro nos manda un emoticono, pues muchas gracias también. Surcio, gracias, Solaria, otra acción dando alegría. Sí, bueno, Solaria mismo la hemos visto al principio del vídeo, la vemos en zona de soporte, ahí se puede interesar, bueno, se puede hacer o probar, hacer una operativa, veremos cómo nos sale, nosotros ya estamos dentro. Y veremos cómo nos sale esta operativa. De momento, el stop muy ceñido, hecho todo para el día de hoy. No nos gustaría que perdáis esa zona de 13, nos saltaría el stop, pero si lo aguanta esta tarde cuando cierre y veamos la vela que nos deja, podremos decidir qué hacemos y dónde ponemos el stop definitivo. 03011, buenas tardes, Alejandro, interesante el análisis de Solaria e Iberdrola, mil gracias. Pues muchas gracias, Solaria la hemos visto, vamos a ver un momentito, Iberdrola. Que bueno, Iberdrola es una acción muy alcista en el largo plazo, tiene muy buen aspecto y bueno, mientras no pierda estas zonas de 10-13 alcista, pues no le pasa absolutamente nada. Primera zona interesante a vigilar en este caso de soporte, esta antigua resistencia, zona de 10,53. Como veis, pues es una zona que hizo aquí de resistencia, de hecho cuando la superaba, marcamos objetivo alcista, zona de 12,57. El objetivo lo hemos bajado un poquito porque pagaba dividendos y el objetivo, pues como descuenta el gráfico de dividendos, pues se ha ido modificando. Y aquí simplemente, bueno, vemos que está en la zona de la media movilocentos, veremos qué ocurre, si la pierde podría caer hasta esta zona de 12,50 y ahí veremos también si la acaba aguantando. En caso de perder la siguiente zona de soporte, la zona de 9,70, luego esta directriz que hemos marcado alcista de corto plazo y sobre todo esta zona de los 8,48 que en caso de perforada a la baja nos anularía este objetivo alcista. Bueno, continuamos, hace buenas, gracias por el análisis y su comentario, saludos, saludos para ti, muchas gracias también por comentar todos nuestros vídeos. Aquí Diego nos comenta, muchas gracias Alejandro. También gracias a ti. Aquí Diego también nos comenta en el siguiente vídeo. Muchas gracias Alejandro, muchas gracias Diego. Antonio, gracias. Pues gracias está ahí, la revisión de la cartera. Esto es Mr. Ms. Ashurchuk, perdón. Ms. Ashurchuk. Bueno, nos comenta una cosa, hay que recordar que en el mercado alcista es fácil ganar. Pues sí, la verdad que cuando el mercado está alcista pues es más fácil. Eso todo si inviertes en long o en largo. Dice, no te tiene que flipar que ganes dinero si toda la bolsa sube, que luego te puedes pasar que se te meta en la cabeza, que tú tienes razón y el mercado no. Y en el mercado siempre tiene razón. Bueno, gracias por el consejo, gracias por el comentario. Y bueno, por ahí tenéis también un vídeo de presentación. Podéis ver que en el caso de nosotros no nos gusta, pues bueno, mostrar, digamos, con el capital que operamos, ni tampoco, pues bueno, las operativas que estamos haciendo ahora. Nosotros invertimos bastante, bastante fuerte. Y simplemente, bueno, tenéis un vídeo de presentación en el que os quiera ver. Ahí veis nuestros orígenes. Nosotros venimos invirtiendo desde el año 2008. Os recordamos que estamos ya en 2024. Y bueno, aquí puedes comentar, como comenta Mr. Ashurchuk, pues eso, que aquí lo peor es creerte que tú tienes razón. Nosotros operamos, sabemos que en la ANSIS técnico lo hacemos nosotros, al igual que otros analistas, pero el precio no va a hacer lo que nosotros quiera, eso está claro. El precio va a hacer lo que el precio quiera. Lo único que tenemos nosotros en nuestro poder es decidir si el precio hace una cosa, nosotros hacemos esto, y si el precio hace otra cosa, nosotros hacemos lo siguiente. De ahí que, por ejemplo, hoy hemos entrado en Solaria, hemos entrado a un buen precio, y ya hemos puesto el stop en 13 para la sesión de hoy. Cuando cierre la sesión, veremos, decidiremos si no nos salta el stop, dónde ponemos el stop definitivo, buscando un rebote en Solaria. Así que nosotros tenemos en nuestra mano hacer lo que nosotros consideremos con nuestro capital, en el sentido de que el mercado puede moverse tanto a la alta como a la baja, pero nosotros decidimos dónde entrar y dónde salir. Bueno, una vez comentado, vamos a ver un momento el Excel, para comentaros también una cosita, ya que nos ha comentado, histórico, no, histórico, no, ha sido histórico aquí. Bueno, aquí, pues como veis, en 2023 las bolsas se subieron, nosotros habíamos ganado prácticamente un 21%, el IBEX algo más del 22%, los top 50 zona, bueno, un 19%. El Nasdaq, que había caído mucho, pues recuperaba un 43%, e incluso el Bitcoin superaba, o ganaba un 160% durante 2023, pero como veis aquí había perdido un 65% en 2022, o sea que esta recuperación del 160 ni tan siquiera le llevaba a recuperar el inicio de 2022. Bueno, aquí, simplemente comentaros, para los que estéis empezando a invertir, que cuando las bolsas tienen daños buenos y suben fuerte, como es el caso de este 2023, batir al mercado es muy complicado. Para batir al mercado, pues deberías haber invertido en las acciones más fuertes, las que más han subido, pero lógicamente, a priori, no lo vas a saber, es decir, tendrías que haber invertido en NVIDIA, en Meta, a lo mejor en Google, como hicimos nosotros en Alphabet, mejor dicho, y en todo este tipo de acciones que lo ha hecho muy bien durante este 2023, incluso lo ha batido al mercado. Pero como eso no suele ser lo que suele pasar, o bueno, conseguir rentaidades cercanas a lo que sube al mercado, pues es una buena operativa. Donde nosotros tenemos ventajas sobre el mercado, o donde tenemos que buscar las ventajas en el mercado, es cuando hay años malos, como fue 2022, donde sufren fuertes caídas, y nosotros tenemos que intentar no sufrir las caídas que sufre el mercado. En este caso, nosotros tuvimos suerte, por decirlo así, y acabamos 2022, tenéis los vídeos de 2022, si queréis verlos, y acabamos de 2022 con un 2% de beneficio en la cartera, cuando el mercado estuvo cayendo. Ahí es donde nosotros tenemos que ir a buscar la ventaja en el mercado. De hecho, nosotros, bueno, aquí teníamos marcado, este 2% más el 20,81% que hemos ganado en 2023, nos da que desde 2022, que hemos empezado el canal de YouTube, tenemos unos beneficios del 23,23%, mientras que el mercado prácticamente se encuentra en el mismo sitio. Aquí estaría, bueno, perdiendo un 7,90, el IBE35 ha ganado un 22, o sea que estaría prácticamente ganando un 10% en estos dos años, mientras nosotros hemos conseguido batir al mercado con un 23,23%. Bueno, simplemente comentaros eso, cuando el mercado sube, es complicado batirlo, nosotros con estas subidas tan fuertes como tuvo en 2023, nuestra ventaja está cuando el mercado cae, nosotros estar fuera del mercado, dejar la caída, y cuando empiece a recuperar, nosotros empezar a entrar invirtiendo, y es la forma de batir al mercado. Bueno, continuamos, vamos a continuar, espero haber aclarado, bueno, el comentario que nos dejas, cualquier duda ya sabes, aquí nos manda otro, MS Asherchu, espero pronunciarlo bien, si no, pues pedir perdón, y aquí nos comenta con qué operador de bolsa trabajas, bueno, supongo que te ofrece al broker, nosotros invertimos, tenemos, trabajamos con dos brokers, uno es ING, es el banco, con el que empezamos a invertir, seguimos invirtiendo con ese banco, si, bueno, si operas más de 15 operaciones al trimestre, pues, te cobran la mitad de, de sus comisiones, pero bueno, aquí tampoco queremos hacer, como entre millas publicidad, y también invertimos en, INTERACTIVE BROKER, depende de qué acciones, nos interesa en un lado o en otro, y es que tampoco hay un broker, por decirlo así, un broker que sea perfecto para todas las operativas, hay uno que va mejor dependiendo, a lo mejor acciones pequeñas, otro va mejor para acciones grandes, eso ya depende de tu forma de operar, pues tendrás que buscarte tu broker adecuado. Pedro, muy interesante, pues muchas gracias, aquí Pedro nuevamente, a tenerlo en cuenta, así las acciones del radar, pues sí, nosotros las vamos a vigilar todas, de hecho tenemos más, hemos puesto simplemente las que nos parecen más interesantes, durante, para este mes de febrero, o sea, para esta semana, incluso el mes de febrero, son las que vamos a vigilar, tenemos otras, espero que si no, se nos hacía un vídeo muy largo, por eso hay que tener en cuenta, que bueno, en el mercado hay muchísimas acciones, y lo ideal, por lo menos para nosotros, para tener una cantidad un poco diversificada, tampoco hay que tenerla muy diversificada, pues sería simplemente tener, pues eso, un máximo de 10 acciones, el año pasado hicimos, la cartera aquella que hicimos, de la media móvil 200, y la verdad que tuvimos muchísimas acciones, y bueno, no es lo que nosotros debemos hacer, nosotros debemos tener, en torno a eso, 8 o 10 acciones, y cuando una salta, pues cogemos el capital, y vemos otra interesante, y entramos, y es una manera de, bueno, de gestionarlo, y tenerlo todo más o menos controlado, nosotros pensamos que con 10 acciones, y sobre todo si las tienes en verde, pues lógicamente, o las que tengas en cartel, las tengas en verde, pues lógicamente, puedes tener buenas rentabilidades, no hace falta tener tampoco aquí, 50 acciones, ni cosas de esas, de hecho, siempre se dice que hay que diversificar, la verdad que nosotros, pues bueno, empezamos en 2008, como hemos comentado anteriormente, y, que quiere que os diga, pues, si hubiéramos introducido todo el capital, tranquilamente en Apple, o en Amazon, o incluso en Alphabet, y haberlo tenido todo este tiempo ahí, hubiéramos ganado muchísimo más dinero, que con lo que estamos haciendo, de comprar y vender, pero lógicamente, en aquella época, en 2008, pues no sabías, la rentabilidad es tan grande, que van a tener estas acciones, Handi200, no comenta, gracias, las tendré en cuenta, vale, simplemente las que nosotros vigilamos, si hay muchísimas otras, que también están interesantes, y también podéis ir buscando por el mercado, no cara, gracias, echarle un ojo, a Veolia, creo que si supera 30,15, activa un gran rango lateral, que viene creando desde marzo del 2021, bueno, nosotros nunca hemos visto Veolia, vamos a verla, Veolia, a ver que nos encontramos, Veolia, no sé si la hemos visto, vamos a ver, supongo que será esta, Veolia, aquí en el mercado francés, bueno, aquí la tenemos, bueno, por acción, que bueno, está bastante bien, ha recuperado bastante, toda esta caída, que tuvo, en este caso, en 2007, iniciaba la gran caída, y aquí, bueno, hemos ido mejorando, bueno, simplemente, pues bueno, resistencia en esta zona, más hemos históricos, y también, podemos marcarle, si acaso resistencia, aquí prácticamente, en esta zona, de los 30, bueno, nos comentaba en 21, vamos a ver, Veolia, a ver el comentario, perdón, Veolia, se supera 30, con 15, quedando desde, marzo de 2021, marzo de 2021, aquí, pues, bueno, aquí si acaso comentaros, que bueno, marzo de 2021, lo que vemos aquí, bueno, marzo de 2021, sería esta zona de aquí, un gran rango lateral, bueno, nosotros no lo vemos, claro, no sé por qué, es en marzo de 2021, y simplemente comentaros, que bueno, aquí en 2020, si que nos hizo aquí, aquí si que tenéis, un doble techo, perdón, un doble suelo, lo superaba, y de aquí, pues mejoraba la acción, hoy ya en marzo del 2021, sería esta zona de aquí, subía con fuerza, hasta esta zona, incluso de, de 30, con 88, y luego caía, aquí también dejaba una especie, de doble suelo, y de aquí también empezaba a mejorar, está un poquito cojo, bueno, aquí se podía trazar esto, y también de aquí, pues, como veis, mejoraba, y la verdad que nosotros no vemos el, bueno, se podía, vamos a ver las velas mensuales, perdón, vamos a verla, desde marzo del 2021, sería esta zona de aquí, vamos a marcarla, vamos a ver, si nos lo coge, bueno, aquí, vamos a marcar la zona, que nos comienza, marzo del 2021, aquí tuvo una buena subida, que la llevaba a esta zona, de 13,78, y luego tuvo una caída, que la llevaba nuevamente, a esta zona, sí que es cierto, que aquí la perforaba, la baja en cierre mensual, y luego la recuperaba, y aquí tiene estas dos, mechazos a la baja, bueno, se podría ver, pasa que desde marzo, pues, no es claro, pero bueno, se podría ver aquí, este rango lateral, como comenta, si cogemos, los máximos, vale, vamos a despreciar, vamos a despreciar las mechas, y vamos a coger los cierres mensuales, a ver si nos deja borrarlo, perdón, no sé, estamos aquí, vale, como hemos comentado, bueno, vamos a coger estos dos cierres de aquí, el cierre este, vale, y esta zona de aquí, vale, como cierre mensual, podemos vigilar este cierre, de este mes de, de enero, y como veis aquí, pues, está justamente en zona de residencia, se acaba el mes de enero, superando esta zona, de los, exactamente, 29,75, pues, sí que podríamos tener, una especie de rango lateral, pasa que, está aquí, bueno, muy justito, así que, de verdad que tiene un movimiento, como comenta, prácticamente en este lateral, y bueno, sí se podría ver, un movimiento lateral, en esa zona, no es que sea, de los más claros, pero como bueno, aquí como estás comentando, en 30,15 se supera, pues, tendría luego resistencia, tendría esta zona de resistencia, que es la mecha que hemos visto, en veras mensuales, de 30,74, y luego su zona de máximos históricos, si supera aquí, pues prácticamente, bueno, sería mejor, lógicamente, superar la zona de 30,15, podría haber hecho, casi una especie de hombro, cabeza a hombro, pero aquí no tocó, pero bueno, sí que es cierto que mejoraría, superar 30,15 mejoraría, luego tendría esta resistencia, que hemos comentado, aquí en zona de 30,82, y sobre todo, la importante es esta zona de máximos históricos, en 32,24, aquí cada uno depende de su temporalidad, su riesgo que quiera asumir, pues si supera 30,15, se puede intentar una operativa, y nosotros, el primer stop que le pondríamos, sería por debajo de esta zona, de 28,19, que aquí por cierto, también nos dejaba, vamos a verlo, aquí podéis ver, que nos ha dejado, un doble suelo, con objetivo alcista, que ya os comentamos, que no tienen por qué cumplirse todos, a esta zona, vamos a verlo, de los, 30,54, así que nosotros seguimos esperando, que bueno, probablemente, acabe alcanzando esta zona, de que hemos comentado, de 30,54, bueno, si que tiene buen aspecto, como hemos comentado, pero bueno, nosotros como hemos comentado, en caso de estar fuera, pues bueno, el primer stop que se le podría poner, sería esta zona, por debajo de 28,22, luego ya si, si pierde esta zona, de 28, 24, perdón, con 82, si que habría que estar fuera, si o si, marzo, del 23, marzo del 23, a ver, a ver si es que esa, aquí si que, marzo del 23, si que sería más factible, este rango lateral, aquí si que sería más factible, como veis aquí, este rango lateral, y que se supera 30,15, pues si que, podemos también marcar, un objetivo bastante ambicioso, pero esto es marzo del 23, me parece que he leído, de marzo del 21, a ver si estoy equivocado, perdón, a ver que, de marzo del 21, yo creo que se refiere, o si no me corriges, desde marzo del 23, en marzo del 21, no le vemos nada claro, pero en marzo del 23, si que se, si que, si que le vemos un rango lateral, este si, claro, y si supera esta zona, como bien dice, de 30,15, pues se podría marcar, un objetivo alcista, bastante ambicioso, pues si, está interesante, aparte, el objetivo alcista, le valía por encima, de su zona, de máximos históricos, cosa que siempre es positiva, entraría en su vida libre, vale, nosotros pensamos, que había una confusión, en el mensaje, esperemos que, que nos deja, no gala, en el sentido de que, se refería a marzo del 2023, en vez de marzo del 2021, si estamos equivocados, pues nos corriges, pero yo creo que, aquí ha habido un error, en vez de marzo del 21, te referías a marzo del 23, si que hay un rango lateral, desde marzo del 23, marzo del 23, hasta, no, como bien dice aquí, marzo del 23, vamos, se refiere a lo mejor, desde el 21 de marzo, 21 de marzo del 2023, bueno, no nos queda claro, pero bueno, aquí nosotros pensamos, que era el año, y a lo mejor es el día, quedado desde marzo del 21, aquí nos da a entender, desde marzo del 2021, y a lo mejor se refiere, a partir del día 21, de marzo del 2023, bueno, nosotros si, desde marzo del 2023, si queremos un rango lateral, bastante claro, y si supera, pues objetivo alcista, muy bien analizado, no gana, así que, muchas gracias, y nosotros también la vigilaremos, la vamos a apuntar, y la vamos a vigilar, RRM, hola Alejandro, tengo dos inversiones, tales como, Cameco Corp, y NAC, Cazatom Prom, al cierre del viernes 26, tengo unas pérdidas del 8%, y del 16% respectivamente, me podrías orientar, si debo mantenerlas, o venderlas, muchas gracias, Cameco Corp, vamos a apuntarlas, Cameco Corp, y, y la otra NAC, vale, NAC, Cazatom Prom, buf, vaya nombre, bueno, primero, muchas gracias, también comentarte, gracias también por comentar aquí, que estás en pérdidas, la mayoría de los inversores, no sé, si es que es la de vergüenza, o, o no quieren reflejar que están en pérdidas, o lo que sea, pero, es parte del mercado, o sea, que muchas gracias por tu sinceridad, y vamos a ver, estas dos acciones, vamos a comenzar viendo, Cameco, vamos a ver, Cameco, acción, que no sé si la hemos visto, y que, bueno, pues sí, aquí nosotros la tenemos analizada, vamos a ver, Cameco, aquí tenía, bueno, tenía un triángulo, había marcado objetivo artista, la acabó cumpliendo, y aquí superaba, como veis aquí, bueno, superaba la zona de, de máximos históricos, cosa que suele ser interesante, pero, como vemos aquí, tras superarla, dejarnos una vela, con bastante mecha superior, luego acababa, perforando a la baja, es una caída pequeñita, nos ha comentado, estar en un 8% de pérdidas, y que supongo, que ha entrado, más o menos, cuando rompía máximos históricos, o sea, la operativa no está mal, pero, eh, lo que sí que habría que comentar, que nosotros, lo que hacemos antes de entrar a una operativa, es ver donde nosotros, le pondríamos el stop, y luego, si nos salta, pues, asumimos la pérdida, y punto, la acción, lo viene haciendo bien, la tradicionalmente alcista, y aquí ya dependerá, de donde tú, eh, las pérdidas que tú quieras asumir, primera zona de soporte, como veis aquí, sería esta zona, de 41 con 12, sería el primer soporte, de corto plazo, y, bueno, perder esta zona de soporte, pues, podría llevarle, a más caídas, hasta, por ejemplo, la media, hasta la zona de la media móvil, 1200, luego ya soportes, de medio plazo, tiene ya bastante alejados, pero como comentamos, bueno, aquí, la acción es alcista, o sea, eso está claro, y sigue haciendo máximos y mínimos, crecientes, así que, como comentamos, esta zona, si acaso, como comentado, prácticamente, 21, 41 con 15, perdón, pero fuera a la baja, pues, perderíamos esta pauta, de máximos y mínimos crecientes, y sería primera zona, digamos, que, se podía considerar, que la acción, pues, empieza, digamos, a complicarse, como hemos comentado, seguramente, habrás entrado con, la superación de máximos históricos, y aquí, está empezando a caer, de momento, a la acción, no le pasa absolutamente nada, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero claro, lógicamente, si ya está perdiendo un 8, pues, esperarte aquí, a que pueda perforar esta zona, de 41 con 14, pues, la pérdida sea más grande, a ver, nosotros, lógicamente, claro, tú quieres que te aconseje, si mantenerla, yo la mantendría, porque la acción, no le pasa nada, pero sí que es cierto, que hay que asumir, que si sigue cayendo, pues, si le ponéis el stock, como hemos comentado, por debajo de esta zona, pues, aún podrías perder, en torno a un 12, un 15% más, aparte de los 8% que estás perdiendo, aquí, aconsejar vender, también es complicado, porque podría darse la vuelta, y luego subir, y, y aquí, el único consejo que podemos daros, es que antes de entrar en una operativa, hay que tener en cuenta, dónde poner el stock, y la pérdida que se puede asumir, y si, esa pérdida, pues, es asumible, aquí sí que es cierto, que la acción hacía bien, porque aquí, como comentamos, estaba subiendo, nos dejaba un hueco, que superaba también, la, los máximos históricos, o sea, que en principio, está bien, pero cuando supera, en este caso, esta zona de resistencia, importantes, como son los máximos históricos, y luego, en la sesión siguiente, la acaba perfumando la baja, y luego, sigue bajando, pues, sí que es cierto, que sigue siendo zona de resistencia, y podemos ver ciertas caídas, a ver, nosotros, si hubiéramos hecho esta operativa, hubiéramos entrado en esta zona, cuando superaba esta zona de máximos históricos, y hubiéramos puesto el stop, por debajo de esta zona de 40, y no, podríamos haber puesto el stop, tranquilamente, en zona de 40, se llama, prácticamente, haber entrado en 50, caerá a 40, lógicamente, asumiría, es una pérdida de un 20%, que para nosotros, es nuestra pérdida máxima, que toleamos en, cualquier operativa, ya te digo, que aconsejar este tipo de cosas, pues, lógicamente, no es lo más adecuado, porque la acción, no sabemos que va a hacer la acción, eso no lo sabemos nosotros, y no lo sabe nadie, nosotros sí que sabemos, que si perdiese esta zona de soporte, no nos gustaría estar dentro de la acción, digamos, nosotros ya aquí, pensaríamos en salirnos, ese es nuestro pensamiento, esperemos que tenga suerte, con la acción, y bueno, a ver que hace hoy, habrá que vigilar, a ver que hace hoy, y a ver que, que sucede, el momento de la acción es alcista, la acción lo está haciendo muy bien, siempre hay que darle en margen, cuando uno entra, pues, hay que darle un pequeño margen, nosotros en torno a un 20%, para que la acción se siga moviendo, un poco libremente, luego ya si supera tu zona, de compra, y por ejemplo, se va un día un 15% por encima, nosotros lo que hacemos, es ya poner el stock, para digamos, por encima de nuestro precio de compra, simplemente, digamos, para tener nuestro capital, a salvo, pero bueno, ya digo que aconsejar estas cosas, pues, nunca son buenas, porque, hay que ver cada inversor, como invierte, y eso, como siempre decimos, es complicado, y aquí tenemos a, Cazatrompón, vaya nombrecito, bueno, nosotros aquí vemos que tenía, una acción también, bastante bien elegida, en el sentido de que es altista, aquí también ha superado, su zona de máximos históricos, en este caso, sí que tiene poco histórico, pero tampoco, está mal la operativa, lo que hemos comentado antes, cuando uno entra, lo suyo es, antes de entrar, es pensar, dónde poner el stop, simplemente, cuando uno empieza a caer, pues no ir pensando, bueno, a ver si la dejo un poco más, a ver si deja de caer, a ver si la dejo, que es cuando se suelen tener, grandes pérdidas, bueno, aquí, como comentamos, superaba zona de máximos históricos, en este caso, nos ha comentado, que tenía una pérdida del 16%, y bueno, nosotros, pues lógicamente, la entrada, tendría que haber sido, no sé dónde entró exactamente, pero bueno, la entrada tendría que haber sido, aquí, a superar, este pequeño canal alcista, objetivo alcista, que no lo ha cumplido, por muy poquito, pero no lo ha cumplido, y bueno, la acción ha venido cayendo, se ha metido nuevamente, en esta zona, del canal alcista, y para anular, este objetivo alcista, debería perder el canal alcista, por la parte inferior, es decir, esta zona de 38,15, pero fuera la baja, pues lógicamente, pues sería complicado, para esta acción, simplemente aquí, nos anularía el objetivo, y nosotros, en caso de haber hecho, una operativa, en esta acción, nosotros le pondríamos, el stop, por debajo, de esta zona, que vemos aquí, sería su soporte, en este caso, horizontal, la zona de 36,62, así, se puede poner, un stop, por la zona de 36, o incluso, un poquito más abajo, a ver, como comentamos, antes, el tema, como siempre decimos, lo ideal, es cuando tú, entres a una acción, antes de entrar, digas, pues mira, yo que sé, voy a entrar aquí, porque ha roto, el canal alcista, y le voy a poner, el stop, por debajo del canal, y, lo suyo, no modificarlo, porque algo ocurre, que cuando, bueno, tú estás en ganancias, pues la vas dejando, pero cuando, empiezas a entrar en pérdidas, aquí dices, uy, aquí ya he perdido, la parte alta del canal, bueno, me voy a esperar, a ver, que sucede, luego te viene aquí, la base del canal alcista, esperemos que no, pero si lo pierdes, luego piensas, bueno, a ver, la voy a dejar un poquito más, a ver si en este soporte aguanta, ya si pierdes tu soporte, y no has puesto stop, pues luego te vas aquí, dices, bueno, a ver si aguanta la zona de 33, con 45, bueno, te puedes encontrar, que al final acabes llegando, al inicio, del impulso alcista, nosotros, como comentamos, nuestro consejo, para todo el mundo, es que antes de entrar a una operativa, le pongas el stop, o sepa donde vas a poner el stop, y si el riesgo te compensa, las posibles ganancias te compensan, a las posibles pérdidas, pues adelante con la operativa, tampoco tendría mucho sentido, por ejemplo, entrar en esta zona, de 42, y por ejemplo, ponerle un stop, en zona de 32, sumerías una pérdida muy grande, el que, lo que realmente, pueda asumir esa pérdida, pues la asume, y punto, pero como estamos comentando, lo ideal, es poner siempre, o saber, donde vas a poner esto, antes de entrar, a una operativa, como hemos hecho nosotros, en Solaria, Bueno, continuamos, esperemos que nos hayamos aclarado algo, sobre todo, RRM, gracias también por tu comentario, y como te hemos dicho, muy difícil, tampoco sabemos, tu forma de operar, ni tus riesgos, o sea, todo eso es complejo, así que es muy difícil, de darte una respuesta, exacta, AC, buenas gracias por el vídeo, así como por el análisis, y sus comentarios, saludos, muchas gracias, y aquí nuevamente AC, también nos ha comentado, el vídeo que hicimos, en la acción, en el radar, buenas gracias por el vídeo, con sus análisis, y sus comentarios, saludos, muchas gracias, bueno, hasta aquí, vuestros comentarios, para la semana que viene, intentaremos hacerlo también, de cara al lunes, os contestaremos, todos vuestros mensajes, bueno, como siempre, muchísimas gracias, a todos los que hay, hasta el final del vídeo, por vuestra atención, os dejamos el disclaimer, cualquier duda o pregunta, nos podéis dejar, como ya sabéis, en comentarios, y las veremos, la semana que viene, y de aquí ya nos despedimos, hasta un próximo vídeo,